Abioto, coordinador parlamentario de Morena, está aquí con nosotros. Oye, ¿esto causa estar con López Obrador? No, esto causa, como dijo Miguel, los intereses que hay en el PRD, que son puros intereses de grupo. ¿Por qué Alejandra Barrales toma esta decisión? Porque Alejandra Barrales tiene su velita encendida de ser la candidata del PAN-PRD al gobierno de la Ciudad de México. O sea, no está pensando como presidenta del PRD, está pensando como una posible candidata de una coalición PAN-PRD. Entonces, obviamente, pues se les está rompiendo el eje, porque la mayoría de los PRDistas están decidiendo apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Y por eso también Miguel Ángel Mancera está tan nervioso, porque ya van varios funcionarios de alto nivel que dicen, también vamos a apoyar a López Obrador, pero no son los que lo han dicho. El problema del gobierno de la ciudad es los que no lo han dicho. Los miles de funcionarios de alto y de mediano nivel que van a apoyar a Morena, tanto para la Ciudad de México como para la Presidencia de la República. Entonces, ¿qué hacen? Sacan el garrote y dicen, el que se mueva lo corro, porque en el gobierno de la ciudad es vertical el asunto, entonces los corren. Pero lo que sí sabe, pero no quieren terminar de entenderlo, es que la mayoría de quien ha construido la izquierda en la Ciudad de México va a apoyar a Morena, porque el PRD es un desastre, es un desastre gobernando y es un desastre institucionalmente como partido. Hay que decir que la figura de César Cravioto es muy relevante dentro de Morena, es el responsable, el coordinador parlamentario de este partido en la Asamblea Legislativa. Pero aparte habría que decir que es una de las personas más cercanas a Andrés Manuel López Obrador, que mejor conoce a Andrés Manuel López Obrador, que ha trabajado ya desde hace muchos años con Andrés Manuel López Obrador. Y que habría que decirlo, conoce muy bien los dimes y diretes también dentro de Morena, conoce muy bien cómo funciona este partido. Y de verdad hay que tomarlo, hay que tomarlo como una referencia y como un muy buen termómetro de lo que sucede dentro de este partido, que hay que decirlo, en el Estado de México está poniendo a temblar al PRI, al PAN, que hay que decirlo, tiene una posibilidad también en Coahuila, y que, bueno, a todos sorprendió, por supuesto, en la elección de Veracruz, y que hoy por hoy se sitúa en el primer lugar de preferencias electorales rumbo al 2018. O sea, en este panorama está el movimiento de regeneración nacional, está Morena. César Cravioto, vámonos por partes. En la Ciudad de México, ¿cómo lo ves? Yo digo que ni siquiera la batalla es por el tema de, oye, ¿crees que gane el PAN? La batalla es quién va por Morena. ¿Cómo van las cosas? Están moviendo, o por lo menos se movieron de manera importante las últimas semanas. Tres candidatos, Ricardo Monreal, Martí Batres y Claudia Sheinbaum. Así es, bueno, ustedes acaban de sacar una encuesta muy interesante, justamente el financiero, donde habla de cómo van. Y van los tres muy parejos. Esto se va a definir a finales de año, y cualquiera que abandene a Morena, pues va a ser el próximo o la próxima jefa de gobierno en la Ciudad de México. Eso ya nos queda absolutamente claro. Y también nos queda claro que vamos a tener la mayoría en el primer congreso de la Ciudad de México, porque nosotros vamos a ser la última asamblea legislativa y viene el primer congreso a partir del 2018 y Morena va a tener también la mayoría absoluta. ¿Ha incomodado este que está en pantalla, Ricardo Monreal, con las investigaciones de mexicanos contra la impunidad y la corrupción? ¿Ha incomodado dentro del partido? Bueno, nosotros creemos que si nuestra bandera es justamente el tema de la transparencia y el tema de la honestidad, al interior tenemos que ser los primeros de dar el ejemplo. A nosotros no nos preocupa que se ventile, que se investigue. Porque nosotros, quienes llegamos a los cargos públicos por Morena, tenemos que ser los primeros en decir que se transparente todo y tenemos que ser los primeros en decir bienvenida a la crítica y bienvenida a la investigación. Estás muy de cerca en Coahuila. De hecho, la estás coordinando justamente. Estoy como responsable del Comité Nacional en la elección para el Estado de Coahuila. ¿Cómo ves las fichas? ¿Cómo se están moviendo en Coahuila? Ustedes tienen a Guardiana y el PRD acaba de postular a la comadre de los Moreira. A la comadre de los Moreira, así es. Nosotros tenemos un excelente, todavía precandidato, porque hasta que no se registre no va a ser candidato, que es Armando Guardiana, un empresario que es muy echado para adelante, que lleva seis años denunciando todas las tropelías de los Moreira por allá. Te puedo decir que empezamos agosto, septiembre del año pasado con el 2% de la intención de voto y ya la última encuesta justamente que me llegó el día de hoy ya traemos el 18% de la intención de voto. Eso antes de iniciar la campaña como tal. Por eso nosotros vamos, ya pusimos a temblar, como bien dijiste, en el Estado de México, pero también en Coahuila. En Coahuila se va a terciar la elección. No va a ser un asunto de dos, no va a ser un asunto de PRI-PAN. Vamos a estar nosotros bien metidos como Morena y tenemos la posibilidad de ganar la gubernatura y las principales ciudades del Estado de Coahuila. ¿Qué? El discurso, lo que se dice en la calle, también dentro del ámbito político, en las comidas del fin de semana es, incluso lo escribió Raimundo Rivapalacio, es esta película ya la vi, a López Obrador de puntero, a López Obrador arrasando, esta película ya la vi, ¿qué hace diferente esta película? Esta película no la hemos visto y es muy importante esa pregunta porque no es el mismo escenario del 2006 que el 2018 y hay varias diferencias. La primera diferencia, que en el 2006 había apenas seis años gobernando el PAN. Parte de la sociedad dijo, vamos a darle la oportunidad, la continuidad al PAN. Y tuvieron, con el fraude electoral, otros seis años, tuvieron 12 años. ¿Qué otra diferencia hay? Que todo el magisterio apoyó la propuesta de Calderón. Hoy el magisterio no quiere saber nada del PRI ni del PAN. Y no estoy hablando de la CENTE, estoy hablando del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que han sido golpeados todos los trabajadores de la educación de este país por el sistema. Hoy no quieren saber nada ni del PRI ni del PAN. ¿Qué más tenemos? Tenemos un país con dos situaciones que nunca habíamos visto. Una violencia creciente que no la teníamos en el 2006. Esta se incrementó con Calderón, pero también una crisis económica que no la teníamos en aquel entonces. Y agregamos a Trump, ¿no? Y agregaremos a Trump. ¿Y qué tenemos nosotros de este lado? Tenemos un partido sólido, un partido que está trabajando para construir la estructura electoral en todo el país. Un partido que no tiene los vicios que estamos viendo del PRD. Un partido que la sociedad lo está viendo como algo nuevo, como algo fresco, como algo no viciado. Al fin de cuentas, en el 2006 y en el 2012, pues Andrés traía la carga de este PRD. Ahora esto es nuevo. ¿Les preocupan movimientos como ahora? No. ¿Es un movimiento ciudadano? ¿Es un movimiento...? No, no nos preocupa. ¿No les preocupa? No nos preocupa. Nos preocupa la compra del voto y nos preocupa la cargada de algunos medios de comunicación que todavía no han entendido que lo más importante es que haya diversidad de opiniones en los medios. ¿Por qué? ¿Qué medios de comunicación no? Pues todavía Televisa lo vemos muy cerrado, por ejemplo. Ya TV Azteca ya no lo vemos tan cerrado. Imagen todavía lo vemos un poco cerrado. Sigue abriendo este cerco, dices. Se está abriendo. Y en los estados, algunos, los grupos que controlan los medios en los estados también los vemos todavía cerrados. Pero cada día más abiertos, también lo tengo que decir. Te llega todas las mañanas una síntesis informativa, eres una persona informada, hoy abriste el diario Reforma y por ahí en una de las páginas interiores te encontraste con Destina Morena, 904 mil pesos para remodelar un baño. Dice, los baños en oficinas de Morena en la Cámara de Diputados son los más lujosos de San Lázaro. Una nota firmada por Claudia Salazar, habría que decir una reportera con muchísimos años de experiencia, la reportera del diario Reforma, en donde dice, sin criterios de austeridad, las instalaciones sanitarias fueron remodeladas en 904 mil pesos dentro de las obras de último momento en 2016. ¿Tiene Morena baños de 904 mil pesos? No sé, yo no soy diputado federal. Yo conozco los baños que están en el piso, pero yo entiendo que no solo son los baños de Morena, es un piso que se reparten otros grupos parlamentarios y yo no sé si a esos baños se refiere. No, son unos específicos. Ya tendrá que hablar el... Sí, Rocío Nale. Rocío, ya tendrá que explicar. No creo que... ¿No te sorprendes? O sea, no dices, ah, caray, le voy a marcar, oye, ¿qué pasó? No, no, no. No, no, porque la conozco, sé cómo se procesan las cosas al interior del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y yo creo que ese recurso no lo gastó el grupo parlamentario de Morena. Probablemente fue recurso que gastó oficialía mayor de la Cámara de Diputados y que no fue un recurso del grupo parlamentario. Pero ya Rocío tendrá más elementos para hablar del tema. ¿Ha sido difícil estar en la Asamblea Legislativa? Ha sido complicado, pero ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque PRI, PAN y PRD se han juntado. PRI, PAN y PRD toman todas las decisiones de manera conjunta. Entonces, ¿qué nos dejaron a nosotros? Pues la oposición en la ciudad. Nos dejaron toda la cancha de la oposición y toda la cancha de la izquierda en la ciudad. Hoy, por ejemplo, amanecimos con otra nota del tema de las fotomultas. Se declaran inconstitucionales las fotomultas. Fuimos el único grupo parlamentario que salimos cuando salió de las fotomultas a decir que era ilegal. Es más, metimos amparos. Recursos y amparos. Metimos recursos y ahora nos está dando la razón el Poder Judicial. Hoy nos amanecemos también con que el juicio de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre le van a pedir a la Procuraduría que reinicie. ¿Por qué? Porque estuvo plagada de irregularidades. Entonces, tenemos un PRI y un PAN que no trabajan como oposición en la ciudad. Y tenemos un PRD que ya de izquierda no tiene absolutamente nada. Se acaba de agregar Leticia Quesada. Leticia Quesada, le pido a la producción, por favor. Leticia Quesada se acaba de decidir también por Andrés Manuel López Obrador. Pero hace unas semanas escuchábamos a Leticia Quesada diciendo lo siguiente. Le pregunto a la producción a ver si tenemos el audio de Leticia Quesada, justamente una PRDista que también del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que decía hace unas semanas esto. Vamos a escucharla. Como independiente, yo soy PRDista. Yo entiendo que él está haciendo una campaña al interior de los diferentes partidos de izquierda para que puedan ir unificados. A mí me encantaría que él fuera el candidato al PRD. Por supuesto, hay que trabajar mucho en eso. Pero sí, yo estaré apoyando a Miguel Ángel Mancera en su campaña presidencial. Yo se lo he comentado, se lo he dicho y bueno, pues vamos a ver. Decía, yo estoy a favor de Miguel Ángel Mancera, yo voy con él. ¿Por qué si hace un par de semanas estaba haciendo esto? ¿Le abren las puertas del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Cómo está este perdón? No, yo creo que ella siendo funcionaria de alto nivel del gobierno de Mancera, no solo a ella, sino a varios funcionarios, les dijeron, ¿quieres seguir en tu chamba? Pues te vamos a grabar, te vamos a grabar para que le eches porras al jefe, porque así están acostumbrados a decirle el jefe y todos aplaudimos al jefe y todos vamos con el jefe. Pero después de grabar este video, pues ha de haber dicho en una reflexión personal, pues ya lo grabé, pero no es mi convicción y mejor voy a apoyar a Andrés Manuel. Como insisto, miles, escúchame bien lo que te digo, miles de funcionarios de mediano nivel, trabajadores del gobierno de la ciudad y de alto nivel, están pensando lo mismo, apoyar a Andrés Manuel. No lo van a decir, porque pues está la chamba en juego. Pero ya que se acerca el 18, vamos a ver desfiladero de funcionarios del gobierno de la ciudad hacia el proyecto que encabeza López Obrador. César Cravioto, insisto, el coordinador parlamentario de Morena, la Asamblea Legislativa, una voz fundamental, una voz fundamental dentro de Morena, una voz que se tiene que escuchar porque está moviendo varios hilos, sin duda, es una voz que se escucha, que escucha Andrés Manuel López Obrador. Gracias por estar por acá esta noche. Gracias a ustedes y acá estamos a la orden. Bueno, pues ahí está, César Cravioto. ¿Checas el Twitter y todo? Sí, sí lo checo. Bueno, pues ahí está. Vamos a un corte.